Mi vida a nadie le importa, y el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, y el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le ruego Y aunque no me quieran, tampoco me llevo Yo pago en el mundo, y yo soy mamabundo ¡Chale! 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 Dice, déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie. Dice, déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie, soy un color y soy un perdiño y soy mujer vieja, también un vacío. Yo pago en el mundo y yo soy vagabundo, vivir a nadie le importa y el camino que llevo. Mi vida a nadie le importa y el camino que llevo. A nadie le pido, a nadie le rey, aunque no me quieran, tampoco me llevo. Yo pago en el mundo y yo soy vagabundo. ¡Echale! Un bandido soy, un borracho soy, un bandido soy, un periego también. Un bandido soy, un borracho soy, vagabundo soy, mujer vieja también. Un bandido soy, vagabundo soy, vagabundo soy, vagabundo soy. Un bandido soy,ée الجel уpping, vagabundo soy, vagabundo soy, vagabundo soy. ¡Echale! ¡Oh, oh, oh!